Dos seres pueden enamorarse por la arrasadora fuerza del amor, cuya energía excede los umbrales de nuestra dimensión físico-material. No resultan necesarios los conocidos sentidos. Solo se necesita poder llegar a través del alma de nuestro espíritu hasta la esencia misma de nuestro ser, y desde el origen de lo que somos, emerger con quien nos acompaña, compartiendo ambos, en cierto modo, nuestra experiencia primaria y única. Una cuestión de tamaños. Una sátira romántica de carácter místico. Un relato que muestra de manera original como cada medida recibe siempre su tamaño. Una cuestión de tamaños. Introducción. Según Ernesto, el protagonista de esta historia, y quien la relata, se trata de una historia real. Será el lector el encargado de develar cuál es el sentido que este hombre maduro pero sin experiencia en la vida, ha querido darle al término, si habrá querido significar que estaremos frente a un relato literalmente verídico, o se ha querido referir a una realidad cósmica, perteneciente a otra dimensión y a la que solo unos pocos tienen acceso. Volviendo a nuestro limitado mundo, podemos aseverar que se trata de una sátira romántica de carácter místico, con claros ingredientes trágicos que, como ocurre siempre en la vida, saben encontrar una salida airosa que pueda ser que nos deje reflexionando sobre esta cuestión del amor durante largo tiempo, después de haber terminado la lectura del libro. Buscando el tema. Me llamo Ernesto Ciego todavía. Sí, no se trata de un error. Ese es mi nombre. Ernesto, y no Ernesto, como debería llamarme. Ciego Todina debería ser mi apellido, puesto que era el de mi padre, que Dios lo tenga en su gloria. Lo que sucedió es que en el pueblo donde nací, la diminuta oficina de registro civil de las personas, contaba con un solo empleado, que era a la vez tonto y sordo. De ahí que me quedó el nombre Ernesto en vez de Ernesto, y de apellido, Ciego todavía, en vez de Ciego Tobina. Así la estupidez y la sordera de aquel hombre me acompañaron hasta hoy y lo seguirán haciendo por el resto de mis días. Por demás está decir que problemas físicos tengo otros, pero vista poseo la de un lince. De todas maneras, como mi nombre no es el tema, voy a ir directo al grano. La siguiente es una historia que sucedió de verdad. Como, en el relato, yo no soy escritor, aunque me gustaría serlo. Pero ese también es otro tema. Y de pasar de un tema a otro, sin que ninguno sea, supongo que llegaremos al que es. La historia que voy a contar ocurrió en un pueblo vecino, tan pequeño como el mío, pero que yo no conocía, hasta que lo conocí el día que llegué, tres meses antes de que ocurriera lo que pasó. De buen aire a aguante. Había varios personajes extraños en este pueblo. Entre ellos, los que más me habían llamado la atención, no tanto por lo que cada uno de ellos simbolizaba, sino por el ridículo contraste que ofrecían los dos juntos, eran Jimena y Don Bosco. Eran marido y mujer. Ella era enorme. Su contextura física ofrecía abundancia en cualquier parte de su cuerpo. Sin llegar a ser gorda, estaba bastante pasada en kilos, pero guardaba tan bien sus proporciones, que el sobrante de grasa será visto por todos como un ingrediente que agregaba belleza a la que ya sobradamente poseía. La hermosura y tersura de su blanco rostro llevaba dos enormes perlas de color miel por ojos y unos cabellos negros y ordenadamente revueltos que otorgaban salvajismo a su figura. Si a todo esto agregamos que apenas cubría su cuerpo con ropa liviana y ajustada de tal manera al mismo que a veces parecía estar pintada y no vestida, entenderemos entonces el motivo por el cual, cada vez que ella salía de su casa, el mundo parecía tragarse todo lo que la rodeaba. Ah, y medía un metro y noventa y dos centímetros de estatura. Esta información no la doy por haberla medido yo mismo, sino porque estos datos eran conocidos y comentados por todo el pueblo. Jimena, sin embargo, era de un carácter agradable, dócil, muy buena persona, ingenua y muy querible. Desde que había sido contratada para trabajar en la única lavandería del pueblo, empezaron poco a poco a ser los hombres los que se encargaban de llevar la ropa de ellos y de toda la familia a limpiar allí. Cada vez se ensuciaba más ropa en las casas, Jimena ofrecía tan buen trato y servicio a la clientela que el dueño del negocio, el viejo Eusebio, como todos lo llamaban, había decidido colocarle de nombre la lavandería de Jimena, aunque ella continuaba siendo una simple empleada a sueldo que cobraba un salario mínimo. Pero el viejo Eusebio sabía bien dónde invertir su dinero y había hecho preparar un cartel luminoso de tamaño respetable que rezaba la lavandería de Jimena. Don Bosco era su marido, un hombre enjuto, delgado hasta los huesos. Parecía vivir en huelga de hambre. Sin embargo, su caminar era por demás peculiar. Iba bamboleando los brazos separados del cuerpo, encogidos sus hombros, como si sus inexistentes músculos se fuesen inflando. Sus piernas avanzaban lentas, pero parecían como las de un ogro cuyos pies van pisando árboles al andar. Si a todo ello agregamos que poseía una estatura que no sobrepasaba en mucho el metro y cincuenta centímetros, podremos imaginarnos lo que significaba ver a ambos tomados del brazo y paseando por la ciudad. Esa fue la primera imagen que vi al llegar al pueblo por primera vez y que me ocasionó uno de los altercados más violentos que debí pasar en toda mi vida. Don Bosco era un hombre osco, huraño, agresivo por naturaleza, una agresividad que sabía agredirse a sí misma ante la falta de estímulos externos, para permitirle al sujeto exteriorizarla sin necesidad de que lo provocaran. Las vueltas de su enorme mostacho parecían no querer detenerse nunca. Sus ojos más negros que el negro, abiertos con histeria cuando se enojaba, en un rostro pálido y huesudo, con pómulos que parecían lanzas y cadavéricas mandíbulas, que amenazaban con masticarlo a uno en vez de ser golpeado por puños, se acercaban a mí mirándome fijo, mientras tomado del brazo de su doncella continuaba avanzando. Ustedes estarán preguntando a esta altura del relato por qué una persona como yo, después de haber vivido en el mismo lugar, el pueblo del Buen Aire, durante cuarenta y cinco años, y no haber conocido otro sitio que no fuera, dentro de sus fronteras, de pronto se ve llegando al pueblo vecino de Aguante, con una simple valija llena de ropa y sólo algo de dinero en el bolsillo. Al morir mi madre, que en paz descanse, el mundo se me derrumbó. Teníamos una relación de madre a hijo y viceversa, que nos permitía disfrutar la vida juntos, sabiendo que siempre contábamos con el apoyo incondicional del otro, a tal punto que en el pueblo se comentaban cosas raras sobre nosotros, cuando en realidad lo único que había en los dos era una sensación de autosuficiencia que parecía no gustarle nada a los vecinos del pueblo. Más es como no contábamos con amigos o relaciones más que para el buenos días, buenas tardes o hasta luego. Mi madre era una mujer grande en los tres sentidos de la palabra. Grande de edad, pues tenía 87 años, cuando murió. Grande de tamaño, aunque no era una mujer tan grande como Jimena, era y siempre fue más grande, más alta y más gorda que yo. No me gusta hablar mucho de mí, pero yo les diré que a mi llegada al pueblo de Aguante, y a pesar de la tremenda paliza recibida de bienvenida, en un principio, los habitantes del lugar pensaron que yo era un hermano de Don Bosco por mi parecido físico con él, y ya se estaban entretejiendo historias y rumores sobre algún ajuste de cuentas familiar y que los hermanos no parecían llevarse muy bien. Tal era y es mi parecido con el histérico y nervioso Don Bosco. Con excepción del carácter podrido que tenía y que por suerte yo no poseo, yo soy casi igual de alto, de flaco, huesudo y chiquito, pero por supuesto, carezco de su famoso y espeso bigote y ese rostro pálido de asesino de nacimiento. Pero hablando de mí, ya casi me olvidaba del tercer sentido de mujer grande que poseía mi madre, además de su tamaño y su edad. Ella era una gran mujer, grande en el más completo sentido de la palabra. Nos recuerdo haber pasado un solo día de nuestras vidas en que no nos sintiéramos felices y si uno de nosotros intuía que el ánimo del otro comenzaba a flaquear, le infundía una dosis de súper optimismo concentrado de inmediato, capaz de despertar euforia hasta en un buey. Así hemos vivido nuestras vidas juntos desde que nos conocimos cuando salí de su útero. Encuentro que por obvias circunstancias sólo ella siempre recordaba. Pero un día mi madre se resfrió, pegó dos estornudos y luego empezó a toser y ya no paró. Toseó durante dos días seguidos. La llevé al médico. Tomó jarabes, pastillas, le hice inhalaciones. Pasé dos días y dos noches sin dormir junto a ella que se lo pasaba diciendo no te preocupes, hijo, es un simple resfriado. y tenía razón porque así también lo había diagnosticado el médico. La cuestión es que tosió y tosió y tosió hasta que de repente empezó a subirle la temperatura hasta los 42 grados y luego tosió una vez más, escupió sangre, dejó de toser y se murió. No me dio tiempo a hacer nada. Yo hubiera querido hacer algo por ella, preguntarle qué necesitaba, llevarla a otros médicos para que la revisaran mejor, pedir un nuevo diagnóstico, hacer algún tratamiento, pero se fue sin saludarme, sin saludarnos y creo que tampoco se dio cuenta que se iba para siempre. Lloré tanto durante los primeros siete días y siete noches que cuando dejé espontáneamente de llorar no pude volver a hacerlo hasta el día de hoy. Pareciera como si mi organismo hubiera agotado en aquella triste oportunidad su capacidad de producir lágrimas. Yo no podía entender cómo esa gran madre que yo había tenido se pudo morir de un simple resfriado. Si hubiera sido por alguna de las tantas enfermedades tan graves que existen, es como que su muerte hubiese estado un poco más justificada si cabe el término. Al menos creo que yo le hubiese encontrado algún sentido pero morirse de un resfriado. Así es la vida imprevisible, ridícula, a veces hasta estúpida. Se apoderó de mí una depresión tan grande que me envió al médico. Además, veía a cada rato a mi madre. Por momentos estaba convencido que no estaba muerta. Totalmente convencido, pensaba que se trataba de un error. No había muerto y esta sensación se hacía cada vez más fuerte en mí. El médico me comentó que seguramente debido a que mi parte consciente no estaba todavía preparada para asumir tal pérdida, mi parte inconsciente me protegía creándome la ilusión que yo precisaba para sentirme mejor. debía empezar a tomar un medicamento que él me recetó, una píldora a la mañana y otra a la noche antes de ir a dormir y que me sentiría mejor. Y así fue. Poco a poco mi madre dejó de aparecérseme hasta que después de transcurridos dos meses pude dejar de tomar aquella píldora y pude también dejarla ir definitivamente a ella aunque siempre estaría presente en mi pensamiento y mi corazón. El médico también me había aconsejado dejar de frecuentar los lugares a los que iba con ella y que me la pudieran recordar como la despensa de la esquina de casa, la plaza del vecindario, la iglesia del pueblo y en especial la casa donde siempre habíamos vivido juntos y de la que cada rincón con sus colores, sus sombras, sus olores, no harían más que recordarme la pena de haberla perdido. A toda aquella larga lista del médico yo agregué otro lugar que incluía a todos los anteriores. me iría del pueblo para siempre y dejaría con él las memorias más agradables sobre mi madre. Le dejé un poder especial al único abogado del pueblo para que se encargara de la venta de la casa y me girara el dinero al lugar donde me encontrara. Este me adelantó algo de dinero que sería luego descontado de la venta. Preparé una valija chica repleta de ropa y algunas pertenencias personales y me encaminé aquella mañana a la parada de autobuses que salían de la ciudad recorriendo los pueblos más cercanos. A la media hora llegó un autobús verde enorme de estos que son todos del mismo tamaño no como los seres humanos. Subí y le pregunté al chofer cuál era el pueblo más cercano. Me contestó aguante es el primer pueblo al que arribaremos. Le pedí un boleto y me senté dispuesto a iniciar una nueva vida. y le pregunté